17 de noviembre del 2024, decimosegunda edición de la Corvina de Mayor Peso en Reta con más de 100 millones de pesos en premios Primer premio, una Ford Ranger 4x4 Segundo premio, 15 millones de pesos Tercer premio, 8 millones de pesos Anticipadas al 11 de noviembre, participan por un sorteo de 2 millones de pesos Tres sorteos de 5 millones de pesos entre todos los participantes Premios a la variada de mayor peso, a damas y a cadetes Inscripción general, 90 mil pesos Comunicate al 29 83 57 23 31